Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a prenderte amar aunque quisiera, yo no pude Rosé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Está bien, ya. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Tú puedes estar en Miami el lunes? Sí. ¿Sí de qué? Sí. ¿Sí de qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!